Próximos a la ceremonia de recepción de la primera etapa de remediación de los pasivos ambientales del del Tupamayo y Río San Juan, el abogado Cristian Belita, gerente general regional, participó de la inspección a los trabajos ejecutados por la empresa Cobrizazac en el establecimiento de un sistema de riego en áreas consideradas para la revegetación con el fin de recuperar el hábitat que permita renovar la cubierta del suelo degradado y restaurar el paisaje natural, beneficiando a más de 12 comunidades campesinas de Pasco y Junín. Hay una paralización programada, la cual pues inicia ahora, bueno, inicia, valga la redundancia con el término de esta primera etapa que es en la quincena de este mes y que se extiende hasta la quincena pues del mes de julio, en el cual se retomaría la segunda etapa, en el cual pues se tiene que ya entrar a lo que es el tema de revegetación básicamente y a la construcción de un sistema de riego. La segunda etapa está bordeando los 6 millones de soles, los cuales en el tiempo de ejecución se está considerando aproximadamente 6 meses, lo que debería culminar a fines de diciembre y con eso ya se culminaría este proyecto. El proyecto de recuperación demandó la instalación de piedra caliza en 252 mil metros cuadrados de 10 centímetros de altura del delta, el cual ha sido concluido en un 100% con una inversión superior a los 7 millones de soles, generando decenas de puestos laborales. Belita Espinosa destacó los esfuerzos en conjunto de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Activos Mineros que permitieron alcanzar los objetivos. Un saludo del gobernador regional, hay una agenda recargada siempre que tiene, sin embargo ha seguido de cerca este proyecto que ha culminado satisfactoriamente en el tema técnico y es un ejemplo que se está llevando a cabo a nivel nacional de que se culmine un proyecto de estos sobre los pasivos ambientales. Este es un ejemplo que sí se ha llevado a cabo aquí y por eso la importancia del cierre, o de la culminación de esta primera etapa y que las autoridades, como son de Junín, de Pasco, de Activos Mineros, participen aquí en este lugar y vean in situ la culminación de este proyecto.